Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Este es el último episodio de la segunda temporada y tengo el honor de cerrar con una invitada súper especial. Fernanda Alvarado es maestra en nutrición y dietética con especialidad de nutrición comunitaria por la Universidad Europea del Atlántico Santander, España. Además, es educadora en diabetes y promotora de salud por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es coautora del manual Aprendiendo a Vivir con Diabetes, colaboradora en el suplemento menú de El Universal, creadora de contenido en nutrición, salud y estilo de vida y host del podcast Bien Comer, producción de Dixon. En el episodio de hoy hablaremos sobre la cultura de la dieta y la delgadez, un tema bastante controversial, pero de mucha resonancia en la actualidad. Fer, es un honor tenerte el día de hoy como invitada en La Mesa con la Nutrióloga Experta. Quiero decirte que me siento muy agradecida, muy honrada y súper feliz de que hayas aceptado esta invitación para que charlemos juntas. Admiro y respeto mucho tu labor y debo decirte que eres una de las personas que me inspiró a crear este podcast. Ay, Leslie, qué gusto escucharte y escuchar eso porque la verdad eso motiva a que siga siendo mi trabajo. De repente quiero tirar la toalla y digo, ya, me siento de repente, yo creo que igual que tú a veces picando piedra y contracorriente y quiero tirar la toalla, pero cuando escucho a nutriólogas como tú o a la misma población diciendo que logró cambio de hábitos y justamente yendo en contra de esta cultura de las dietas, bueno, no sabes lo halagada y honrada que me siento. Ay, gracias Fer, de verdad es que creo que estos espacios son justamente para difundir información para que la población conozca más sobre estos temas y sobre todo para que lo conozca de expertos como tú. Yo ya te presenté, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre ti, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, pues como bien dijiste, yo tengo una formación como promotora de salud y educadora en diabetes en la Universidad Iberoamericana y ahí tuve pues el gusto, la verdad, y aprendí muchísimo con mi gran mentora Ana Berta Pérez Lizaur durante casi 10 años en todo lo relacionado a promoción de la salud. Lo que hacíamos en la universidad pues era sistematizar un modelo de promoción de salud comunitaria para zonas urbanas en situación de pobreza. O sea, mi labor era diseñar, elaborar e implementar talleres de prevención de enfermedades cardiovasculares, crianza saludable y educación en diabetes en estas zonas, en toda Ciudad de México y también en parte del Estado de México. En 2018, bueno, ahí trabajé de, híjole, hace mucho, estuve nueve años. Entonces estuve de 2009 a 2018 más o menos. Y justo cuando terminé, porque bueno, pues durante ese tiempo lo que yo hacía era era implementar estos talleres que te platico, pero a la par comencé a meterme en la divulgación, en la generación de contenidos editoriales y contenidos en redes sociales que empezaban, eran como los pininos de las redes sociales y también del podcast justamente. Entonces comencé a generar contenidos y bueno, me voltearon a ver algunas marcas, evidentemente marcas con las que yo comulgo, ¿no? De la industria de alimentos y para promocionar productos de los que yo pues estaba totalmente de acuerdo que a la fecha uno que otro sigo trabajando con, ¿no? Y sobre todo muy de la mano con productos, que si las manzanas, que si las pasitas, o sea, aunque ustedes no lo crean también, ellos necesitan promoción y no necesariamente el trabajar con marcas o con la industria, pues quiere decir trabajar con bimbo o con Coca-Cola, ¿no? Hay un mundo enorme. Entonces, bueno, en 2018 decidí comenzar a hacer una maestría y yo quería dedicarme evidentemente a la parte comunitaria. Entonces, pues sí me fue difícil como encontrar una que tuviera la tira de materias y lo que yo quería estudiar específicamente porque creo mucho que cualquier profesional de la salud o cualquier profesional en general, pues tiene que estar actualizado, ¿no? Entonces, la verdad es que trabajando en la universidad nunca dejé de desactualizarme, al contrario, pero cuando terminé de trabajar ahí es por eso que comencé esta maestría, ¿no? La terminé y bueno, pues ahora actualmente continúo en toda el área de divulgación, alfabetización, a través de medios digitales. Tengo un canal de YouTube que va a cumplir, sí, o ya tiene por ahí tres años, que se fue como mi bebé porque el podcast pues empecé con Nutres y después ya siguió el Bien Comer Solito, pero pues el podcast fue hace como seis años. Entonces, bueno, trabajo tanto en medios tradicionales como en digitales y haciendo contenidos editoriales para algunos medios como el periódico El Universal. Me encanta mucho el trabajo que haces en redes sociales. He visto tu canal de YouTube. Sé que construir un canal de YouTube tiene bastante trabajo de por medio y sobre todo hacerlo con la calidad con la que lo haces. Es admirable porque los videos son hermosos. O sea, de verdad es que todo cuenta y es un canal muy lindo que les invito a que visiten. Gracias. Y Fer, me encantaría también que, bueno, comenzando ya a platicar un poco del tema de la cultura de la dieta. Bueno, cultura de la dieta, liberación corporal, justicia social, nutrición incluyente, salud en todas las tallas, gordofobia, alimentación intuitiva, amor propio, aceptación corporal, body positive y muchos más términos como este están de tendencia, de los cuales no se hablaba mucho en los años 80. Por ejemplo, a pesar de que dicen que hay estudios que ya surgían en ese entonces, creo que sin ser lo mismo hay un común denominador entre ellos. Y hablando particularmente de la cultura de las dietas, que se refiere al conjunto de creencias que la sociedad tiene en torno a los cuerpos delgados, a la belleza, a la salud, a la delgadez como tal. A mí me encantaría, Fer, que me contaras qué tan sonado está este término de cultura de las dietas en México. Pues fíjate que curiosamente, como lo mencionas Leslie, sí, sí tiene mucho que ver en esta cultura, en esta creencia de que la delgadez es como sinónimo de superioridad, de que un cuerpo delgado es un cuerpo con más credibilidad, incluso por ahí dicen que llegan a ganar más. O sea, económicamente en un trabajo contratan más fácil a una persona alta, a una persona delgada, a una persona con cierta apariencia física, ¿no? Pero también me gustaría decirte que también en México nos vamos de repente por el otro lado. Por ejemplo, ahorita hablamos mucho de esta cultura de la delgadez y demás, pero en pueblos, ¿no? En comunidades remotas, de repente está la mujer que es delgada y entonces la comadre le dice, oye, pues no te quiere tu esposo, ¿eh? No te tratan bien porque también estamos acostumbrados en México. O sea, estamos hablando desde, quizá desde Ciudad de México, desde Ciudad de Monterrey, ¿no? En ciudades grandes o donde se ve lo delgado, lo bonito, y ahora con redes sociales más. Pero en zonas remotas del país, el ser llenito es ser sanito. El niño gordito es un niño sano. La mujer de cuerpo grande es una mujer bien tratada por el esposo y hasta económicamente, pues mejor que otros, ¿no? Entonces también está esa parte, digo, no para, te lo comento, para no olvidarnos también de eso, ¿no? Que la gente tiene la creencia que alguien de cuerpo grande es alguien muy bien nutrido, ¿no? Y yo creo que aquí distorsionamos mucho tanto uno como el otro, porque ni el delgado es superior, ni goza de buena salud, o no lo sabemos. Y tampoco la otra parte, ¿no? Como se cree en estas zonas, pues, en las comunidades, en pequeñas comunidades que hay en México. Entonces, yo creo que actualmente en esta sociedad en la que tú y yo vivimos, rodeados de mensajes contradictorios, donde la alimentación, más que ser algo que disfrutes, se ha convertido en un, siempre digo esto, en un apocalipsis alimentario, ¿no? Donde lo que no engorda, te hace daño. Entonces, de ahí comenzamos. Yo creo que esta cultura de las dietas, pues, siempre ha existido hace siglos, que si la de la sopa de col, que si la luna, que la que tú me digas. Y nada más vamos transformando, pero queriendo encontrar ese hilo negro de la inmediatez, del quiero ser delgado, del quiero tener un cuerpo así o asá, pero nada más por una cuestión de vanidad, y no por una cuestión de salud, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita todo esto del body positive, todo lo que se está hablando en redes sociales, juega a dos lados. Uno, la parte de gente que quiere salir y darse a notar por este, por montarse o subirse al tren, dirían por ahí, ¿no? Y está la otra parte que sí dice, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, no vales por lo que pesas, y muy, voy muy en la línea de estas personas, ¿no? En quitar el estigma de que una persona con sobrepeso es una persona fodonga, una persona floja, una persona que no se preocupa por su salud. Yo estoy totalmente de acuerdo en ir borrando ese estigma como el que tenemos sobre muchas cosas en México. Pero, por otro lado, no quiere decir que sumarnos a esas corrientes demeriten el riesgo que tiene el padecer sobrepeso o obesidad, porque al final del día, y no lo digo yo, tú lo has leído también igual que yo, pues los kilos de más suelen ser un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Entonces, hay una delgada línea entre divulgar los riesgos que tienen sobrepeso y la obesidad, y el otro en estigmatizar a una persona grande, ¿no? Esto que mencionas es muy cierto de la línea delgada que hay entre una y la otra, pero creo que sí está esta parte donde hemos ido evolucionando con cánones de belleza distintos, donde si nos remontamos al renacimiento y vemos las pinturas de esa época, las mujeres voluptuosas, los angelitos regordetes, o sea, era lo que se alababa y lo que se apreciaba como abundancia, riqueza, importancia, estatus, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta estas épocas donde vemos cuerpos muy delgados promocionando ciertas marcas o, bueno, mostrando esta imagen de la delgadez y el éxito, la delgadez y la salud. Y la típica frase, ¿no?, de delgadita te ves más bonita, ¿no?, como calladita te ves más bonita, pero en delgadita, ¿no? Entonces, los medios de comunicación sí juegan un papel importante en la promoción de este tipo de estándar de belleza, pero está la parte de, bueno, las dietas restrictivas, que es otro tema independiente, en donde entran esta categoría de dietas como la keto o la dieta de la luna o la dieta de la sopa y col, como mencionabas, que están muy ligadas a la cultura de dieta donde te hacen creer que hay que seguirlas para poder adelgazar más rápidamente o tener el cuerpo que siempre has deseado, ¿no? Entonces, pues estas tendencias van muy unidas también al fitness, al verte fitness, ¿no?, en redes sociales, verte fitness, más delgada. Bueno, en lo personal creo que van resonando de acuerdo a la época. Pero, ¿qué es lo que tú opinas, Fer, sobre las dietas de restricción? Porque yo sé que no das consulta privada porque tu área de trabajo es otra. Pero me encantaría saber cuál es esta perspectiva que tienes sobre los tipos de dietas que existen. Yo creo que siempre, pues, lo prohibido va a ser lo deseado, ¿no? Y nunca nos damos cuenta, y esta parte del nunca, la palabra nunca que a veces no me encanta, pero no nos damos cuenta porque hemos crecido y todas las personas, todos los profesionales de la nutrición nos han dicho que es importante contar calorías. Nos han dicho que sí hay alimentos malos y hay alimentos buenos, ¿no? Como que esta etiqueta que hemos puesto a la nutrición es bien difícil ahorita arrancarlas, o sea, despegarlas. Si eso nos enseñaron, si al día de hoy nuestras guías alimentarias no han cambiado, o sea, hay el plato del bien comer es muy criticado, pero no nada más el plato del bien comer, o sea, hay muchos platos que ya no están alineados con la evidencia actual que hay sobre ciertos alimentos y sobre la manera de cómo nutrirnos correctamente. Entonces, estas dietas de restricción yo creo que siempre van a existir porque al final del día hagas ayuno intermitente, hagas lo que me digas, ¿sí? Alimentación intuitiva, lo que me digas que está, pues vamos a ponerlo entre comillas, de moda, al final lo que te va a llevar a una pérdida de peso, pues sí va a ser una restricción calórica, ¿no? Pero esto para mí no tiene, o sea, la gente, el paciente, la gente a pie, pues no conoce y por ahí hay una estadística que más del 90% de la población no sabe cuántas calorías tiene que comer. Entonces, si empezamos de ahí y tú le dices que tiene que bajar su conteo calórico, pues ¿qué es lo que estás provocando en esa persona? Solamente una obsesión por fijarse en el conteo de calorías cuando ni siquiera saben cuántas tienen que comer, ¿sí? Y se basa nada más en el cuánto, en la cantidad, pero no en la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, mucho mi filosofía es fijarnos más en la calidad que en la cantidad y me dicen, ¿cómo que? Pero, ¿entonces puedo comer la mantequilla que sea? A ver, no, evidentemente todo tiene, pues todo es con moderación, pero no, por ejemplo, porque un alimento sea, entre comillas, saludable y muy bueno, lo puedes comer en exceso, ¿no? Que eso va muy pegado con estas dietas de restricción que me da mucha risa porque restringen el gluten, que no saben ni qué es, ¿no? O todo lo que sea pan o todo lo que sean carbohidratos, pero se atascan de productos que están de moda, que si la chía, que si la quinoa y sin fijarse que no están teniendo una restricción calórica por ese, por esa sobrealimentación que están teniendo con alimentos, entre comillas, saludables, muy nutritivos. Entonces, yo creo que hay que quitar esta idea de la restricción, esta idea y el estrés que te provoca el decir, no vas a comer porque nada más es como un perrito tratando de morderse la cola, el querer tú comer menos como un castigo para tener un cuerpo como tal. Entonces, es mucho la labor ahorita del profesional de la salud el picar piedra, ¿sí? Y el hacerle ver a la persona que ni tiene que contar calorías, ni tiene que comer cinco veces al día, ni tiene que, y todas esas cosas que nos metieron y nosotros estuvimos divulgando, pues hoy ya no son tan válidas, ¿no? Sí, claro. De ahí el lema del bien comer. De ahí el lema del bien comer es un placer porque no hay que, o sea, el comer bien no significa restricción, el comer bien no significa ir a comprar lo más costoso, el comer bien no es tener el cuerpo a la influencer, o sea, es, el comer bien es disfrutar, el comer bien es tener en el plato alimentos que te está dando tu región, alimentos frescos, alimentos alimentos de tu misma localidad, eso es súper importante y también alimentos que disfrutes, ¿no? De las características de la dieta correcta, de las que más me gusta y de la que menos ponemos atención es que sea adecuada, adecuada a tus gustos, a tu economía, a tus posibilidades, a tu región, o sea, a eso, una dieta adecuada es una dieta que va a satisfacer no solamente tus necesidades nutrimentales sino también pues las emocionales, ¿no? No dejar de ver a la alimentación como una cuestión biopsico-social, o sea, no nada más comes para nutrirte, comes por muchas otras cosas. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ello y creo de verdad que esta postura de labor que tenemos en educar un poco más a la población en el sentido de dejar este tipo de creencias de las dietas restrictivas y voy a hacer un régimen. Cuando a mí me dicen régimen, o sea, yo me imagino una dictadura. Entonces, a veces tienen esas ideas rígidas en la mente las personas y que tienen que restringirse, someterse, seguir estas listas de prohibidos y permitidos que son absurdas y que la antigua escuela las promovía y que ahora no son aplicables. Y bueno, yo preparándome justamente para este episodio y además porque me gusta escuchar otro tipo de podcast, otro tipo de visiones, otro tipo de enfoques. Escucho también algunas psicólogas y algunas nutriólogas que hablan sobre estos temas donde se dice, por ejemplo, escucho el podcast de ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi que me encanta. Es un podcast bastante completo con mucha trayectoria también. Ella, experta en psicología de la alimentación, mencionaba en uno de sus episodios que las dietas atentan contra la salud e incluso es una forma de violentar a las mujeres. Otro tipo de enfoques un poco extremos, más extremos como el de Raquel Lobatón, donde ella menciona en su podcast que las dietas nos sirven, que la postura pesocéntrica del personal médico de la salud ha hecho que también este enfoque de perder peso y de tener que llegar a un estándar de belleza pues ha llevado también a que muchas mujeres sean no aceptadas cuando se trata de tallas grandes o cuerpos grandes. Entonces, bueno, yo respeto mucho esas posturas y tomando a lo mejor este contexto, me encantaría saber cuál es tu perspectiva sobre qué hay detrás de todo esto de violentar a las mujeres o no con las dietas o simplemente se trata de un sistema médico pesocentrista que ha hecho que pues las personas pues no se sientan aceptadas o no encajen en el peso que debería ser o que la gente quisiera que tuviera ¿qué piensas de todo esto? Yo creo que ni muy muy ni tan tan o sea informar sobre las consecuencias de la obesidad no es estigmatizar ni es gordofobia como generalmente dice la gente entonces estas posturas sí o sea evidentemente tú no vales por lo que pesas sin embargo yo creo que como profesional de la nutrición de la salud no debes dejar pasar las consecuencias que tiene por ejemplo el consumo de exceso de azúcar ¿no? el hacer ver fíjate lo que hacíamos nosotros en el taller ¿no crees que llegábamos a decirle a la gente que tenía muy muy poquita educación y tenía muy poquitos recursos y tenía o sea en zonas vulnerables tú no llegas a decirle ¿qué crees? no vas a tomar la Coca-Cola si es de sus principales fuentes de energía ¿no? o sea hay que analizar todo el contexto para ver qué mensaje vas a llevar entonces quizá los mensajes que dan estas nutriólogas o mi querida Ana o van para para un sector de la población pero no podemos generalizar y decir el típico mensaje de claro que tú puedes comer bien y por poco dinero a ver pones a cocer tu olla de frijoles y vas por tu kilo de tortillas y tú no sabes a ver la señora se paró a las 5 de la mañana ¿sí? para poder ir a trabajar donde hace dos horas de camino llegar a trabajar en una labor doméstica y llega a su casa a las 10 de la noche porque fue a recoger al niño porque es mamá soltera porque y ganó 200 pesos 300 pesos al día ¿tú crees que esa persona va a tener el tiempo de poner a cocer los frijoles el tiempo de ir a las tortillas si en el camino se le atravesó un óxido donde venden maruchan a 10 pesos o 15 no sé cuánto cueste y son pues son soluciones rápidas ricas inmediatas entonces creo que también hay que ver el contexto de la gente el saber cómo darles los mensajes si bien tienen mucha razón o sea sí evidentemente no debemos centrarnos en el peso no debemos etiquetar los alimentos yo coincido totalmente pero todas esas todo eso no aplica para cualquier persona ¿no? finalmente el objetivo de la nutrición comunitaria va a ser mejorar el estado nutricional de salud sí de los individuos pero dentro de una comunidad un bienestar social entonces ¿cómo se lo vas a dar? y yo creo que ahí es donde hemos distorsionado mucho todos estos mensajes de no te fijes en lo que comes no pasa nada porque también están las personas que desde el privilegio dicen ah yo así así soy entonces ya no me importa y me dejo ir y no me importa que eso el azúcar tenga se tenga estas consecuencias y pues es como decirle oigan pues fumen sean felices si te hace feliz emborracharte y tomar mucho tabaco o sea de verdad a veces suena muy radical el comparar y creo que por eso esta nutróloga Lobatón que no tengo el gusto de conocer pero tuvo muchas diferencias con Simón Várquera ¿no? porque hablaban de esta cuestión de las etiquetas y demás pero yo creo que ni un lado ni el otro o sea los extremos y como comenzamos platicando no es lo mejor hay que analizar el contexto todos tus pacientes no les das un machote con una dieta tú ves lo escuchas ves sus necesidades ¿no? ves clínicamente qué es lo que necesita y después ya le das una recomendación entonces igual deben ser los mensajes y creo que todos los profesionales debemos tener cierta responsabilidad en lo que estamos divulgando y sobre todo cuando hablas para población en general sin duda y creo que este sentido de personalización de la dieta es muy importante porque ahí también es donde vemos todas estas características que están alrededor de esa mujer o de ese hombre que están buscando un acompañamiento de un profesional y bueno creo que sí lo comentábamos antes antes de grabar este episodio que hay una barrera muy delgada entre el beneficio y el perjuicio hablando sobre este tema de las dietas para perder peso específicamente porque desde el punto de vista terapéutico las dietas para perder peso equilibradas variadas calculadas con todas estas características de la personalización desde el punto de vista clínico para ayudar a una persona que quiere mejorar su calidad de vida porque tiene un peso que le está generando quizá o está asociado quizá a enfermedades colaterales pues puede ser benéfico o al menos así lo aprendimos y en el caso común de las personas que padecen de obesidad y que desean realmente y genuinamente perder peso para mejorar su salud yo creo que es muy válido esa es mi postura pero a mí me gustaría saber ¿qué piensas tú del tratamiento nutricional que juega el rol de optimizar la calidad de vida de estas personas pues como no lo enseñaron en la universidad ¿qué piensas de esto? lo acabas de decir perfectamente cuando ves a un individuo ¿no? entonces acá sí estoy de acuerdo tanto con Ana con Raquel en el sentido de la mejor dieta es la no dieta ¿no? y yo creo que eso viene de una corriente de una una argentina buenaza que se llama Mónica Kat y que ella dice la mejor dieta es la no dieta y sí coincido totalmente pero de que la dieta no funcione en un individuo prescrita por un profesional eso es otra cosa porque evidentemente si tienes cierta patología o necesitas perder peso o qué mejor y el mensaje que siempre estamos diciendo es asesórate con un profesional ¿no? por algo la nutrición abarca tanto y durante la carrera pues aprendes distintas áreas y no solamente cálculos y dietoterapia ¿no? o sea ahí está llena de cosas la gente cree que un nutriólogo nada más sabe hacer dietas pero pero al nutriólogo muchas veces se le olvida integrar todos esos conocimientos que adquirió a lo largo de la carrera cuando están frente a su paciente entonces sí las dietas por supuesto que van a funcionar cuando son individualizadas y cuando la persona va a ver al profesional ¿no? quizá no van a funcionar cuando la lees en una revista o cuando te la está diciendo un influencer en un canal de YouTube o sea es la diferencia por supuesto que sirve pero también el paciente cuando prescriba una dieta perdón el nutriólogo cuando prescriba una dieta tiene que ver el contexto ¿no? el todo ahora eso por un lado por otro la población en general o sea la gente a pie debe saber sobre alimentos no sobre nutrimentos ni punteos calóricos o sea la labor de un buen nutriólogo no solo es prescribir un plan de alimentación es conocer al paciente y ver de forma integral cómo le va a ayudar a llegar a sus metas ¿no? enseñarle el bien comer y sobre todo borrar todos esos estigmas sobre dieta que hemos creado a lo largo de los años hasta nosotros mismos los hemos hecho ¿no? entonces ahora decirles pues ¿qué crees que no tienes que comer cinco veces nada más tres ¿no? entonces pobres también ponte en su lugar sí leía un artículo en tu blog donde hablabas sobre las cinco comidas y que mucha gente está casada con este concepto de debo comer colaciones ¿no? y en realidad las colaciones como bien lo mencionabas no están hechas para todas las personas así como el ayuno intermitente no está hecho para todas las personas y creo que aquí es donde donde el profesional ¿no? experto puede entrar asesorar acompañar a esta persona que quizá no tiene todo ese conocimiento en las manos y sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo que los extremos son los que hacen que esto se vuelva complicado y que se vuelva de cierta forma confuso tengo la oportunidad de acompañar a personas en un taller online que creé y en este taller me surgían pues muchas inquietudes respecto a las preguntas que me hacían estas mujeres que acompañé en ese taller me preguntaban bueno Leslie pero a ver el ayuno intermitente pues dicen que es bueno y tiene beneficios y están comprobados científicamente pero o sea ¿por qué los nutriólogos te envían las colaciones? ¿qué nos resulta esto muy confuso? pues claro que es confuso para ellos ¿no? entonces es labor grande la que tenemos en explicarles dónde están estas diferencias entre una y otra postura y cuál es la que va o no va con la persona no sé qué pienses me encantaría saber tu opinión pues aquí la respuesta rápida es individualizar o sea punto ¿no? no todos somos iguales quizá hay quien no necesita cinco comidas quizá hay quien necesita ocho ¿no? y quizá hay quien con dos comidas cubre perfectamente sus requerimientos entonces si el ayuno sí si el ayuno no si la keto la gente debemos el mensaje que debemos llevar es hacerles ver que no hay una respuesta general o sea todo es un depende la respuesta en la nutrición es depende y depende de qué de la persona entonces es individualizar o sea no pensar quizá si la dieta de la col fue una maravilla para ti no para ella no ni para él entonces es eso hacer entender eso por un lado y por otro que no no hay alimentos mágicos o sea que un alimento por sí solo no te va a curar ni te va a enfermar o sea es el conjunto de o sea la dieta ¿no? si definimos lo que quiere decir dieta entonces sí como quitar esas ideas y que mucho han estado yo no lo culpo a esta persona si primero lleva mensajes contradictorios por parte del profesional después el marketing a todo lo que da le está bombardeando la cabeza de que de que tortillas keto y después escucha que la vecina si bajó de peso con esa dieta keto pues bueno obviamente ¿qué va a hacer la persona pie que no y no tiene por qué tener conocimientos de nutrición alguien común y corriente pues va a seguir esa dieta keto ¿no? entonces creo que aquí es muy tomar tomar a la nutrición como una cuestión este personal o sea no no todos usan lo mismo ni tenemos los mismos gustos entonces como individualizar ¿no? y que sea es el mensaje de los profesionales individualizar o sea muy es personal ¿no? ya las prescripciones y las dietas pero pues seguiremos viendo dietas en Google este creo que por muchos años más ¿no? creo que esto de la cultura de las dietas va a permanecer yo sé que a lo mejor las personas que nos escuchan si hay nutriólogos que nos escuchan piensen ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer de esto? va a evolucionar va a continuar en forma de otras de otros métodos de otros nombres de otros creadores pero esto de la cultura va a continuar porque pues está este nicho que quiere perder peso ¿no? y que busca a veces busca las soluciones más sencillas más fáciles más rápidas donde vean resultados en la semana ¿no? o sea y dejan de ir a esta consulta en donde te pueden dar una prescripción personalizada y creo que ahí está la gran diferencia entre seguir la dieta que la comadre te recomendó o que la vecina a la vecina le funcionó o hacer realmente un plan de alimentación calculado para ti para tus necesidades tus posibles enfermedades o tu estado de salud o tu estado de fisiológico está toda esta parte que creo que es muy interesante y pues al final la nutrición es una ciencia y por eso es que hay tanto alrededor de ella y tantos cambios ¿no? y tantos cambios y algo que me gusta mucho de lo que tú comunicas Fer es que pues vamos como profesionales vamos aprendiendo y desaprendiendo y además vamos adquiriendo conocimientos nuevos nos vamos pues nos vamos profesionalizando en otras áreas vamos actualizándonos y sí es muy probable que pues quizá hay información que antes creías que así era ya no sea ahora y se llama deconstrucción ¿no? que es la palabra del 2021 creo pero sí 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 exactamente y Fer de este tema de esto que estamos platicando tan interesante ¿hay algo más que quisieras acotar o agregar? pues no yo creo que que no caer en pues en las recomendaciones de gente que no tenga los conocimientos hola pues los conocimientos tal cual para llevar esos mensajes que a veces llegan nada más a confundir más a la gente ¿no? y que ahora pues en pandemia que estuvimos más expuestos a todo lo digital cosa que que hay que ver también lo positivo por eso estamos tú y yo aquí ahorita este pero también tuvo esta parte que aumentaron los trastornos de la conducta alimentaria ¿no? el querer vernos como fulana o creer que nuestra vida no vale nada porque yo no tengo ese cuerpo o no como como tal chica que veo en Instagram entonces creo que que es mucho pues evitar ¿no? evitar el el caer en esas creencias a mí me encanta que ahora estaba viendo una propuesta no recuerdo creo que fue en Dinamarca en Europa donde ya los influencers van a tener que declarar que su foto tiene Photoshop entonces eso se me hace maravilloso porque créeme que el exceso de filtros el exceso de o sea nadie ve lo que hay detrás les digo no crean todo lo que ven en redes sociales a mí me gustaría como cerrar esta parte en el no te creas todo lo que ves en redes sociales al final pues qué es lo que estás viendo lo que la gente quiere que veas no la realidad sin duda creo que con este cierre está más que resumido el tema hay que empezar a hacer esa esa limpieza en las redes sociales dejar de rodearnos de estas personas que nos están dejando quizá algo algo de inconformidad con nuestros cuerpos o algo negativo en nuestro en nuestra vida porque sí es tan subjetivo esto de las redes cuando te das cuenta que todo está creado como bien lo mencionaste sí y sí 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 no y comprender que los modelos influencers no son representativos del cuerpo humano promedio eso es importantísimo también para no sentirse menos o sea no todos tenemos celulitis a todos nos ven las arrugas o sea a ver así somos ¿no? sí claro y también estar conscientes o sea de dónde venimos cuál es nuestra genética cuál es nuestro somatotipo nuestra cultura nuestra dieta o sea hay mucho alrededor de nosotros que bueno no todas tenemos el cuerpo de Shakira o sea para empezar ella es colombiana es artista ¿no? entonces hay que ver todo esto y no dejarse guiar nada más por lo que las redes dicen así es es correcto querida Leslie pero pues antes de despedirme no te me puedes ir sin responder la pregunta que le hago a todas mis invitadas que bueno es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? y ya sé que son los tlacoyos pero si hay otro también menciónalo ay ¿sabes qué? que me pones la pregunta dificilísima porque yo soy fan de la comida mexicana pero evidentemente los tlacoyos son como mi mi día a día pero mi platillo favorito me atrevo a decir que puede ser un chile en hogada y que ya viene la temporada ay que rico sí sí y Fer si la comunidad de nutróloga experta si alguien quiere contactar contigo ¿cómo te pueden encontrar? pues estoy como bien comer en Instagram en YouTube en mi podcast en todos lados en mi blog estoy como bien comer por ahí me pueden encontrar y con mucho gusto yo procuro responder a todo mundo que me escribe eso que ni que me consta sí gracias Fer nuevamente por haber aceptado esta invitación a charlar con la nutróloga experta y bueno hemos llegado al final solo me queda decirte nos vemos y hasta la próxima temporada chau